¿Alto o bajo? ¿Qué es mejor para un profesor? ¿Cruzar el aula con pasos gigantes o ser más bajo que un saltamontes? ¡Descúbrelo en nuestro nuevo video! El nuevo año escolar es como una lotería. Me gustaría presentarles a nuestras nuevas profesoras, la señora Candela. Vaya, con una altura así debería ser modelo. ¿Para qué necesita la escuela? Y la señora Penny. ¿Pero dónde está? Señora Candela, ¿ha visto a su colega? Estoy justo aquí. Aquí. Aquí abajo. Hola. Y la señora Penny. Por favor, déles una calidad bienvenida. Y no se queden mirando. Pero los estudiantes no pueden contenerse. Están sorprendidos por el contraste. No todos los días te encuentras con un gigante y un gnomo. La primera clase con la pequeña profesora es muy emocionante. Los estudiantes se preguntarán si les gustará. Pero parece que la profesora llega tarde y eso definitivamente es una buena señal. A los chicos no les importa charlar un rato durante la clase. Atención, por favor, estudiantes. Oh, los estudiantes no notaron que la señora Penny entraba al salón de clases. Bueno, no sería la primera vez. Su experiencia docente ayudará a resolver este problema. ¿Una pelota de ejercicios? ¿Por qué vuela por el aire? No es fácil saltar mientras enseñas. Pero la señora Penny tiene un objetivo noble. Dar a sus estudiantes la mejor educación posible. Los estudiantes están prestando mucha atención. ¿Cómo pudieron apartar sus ojos de esta actuación? A continuación, la clase de historia con la señora Candela. ¡Mírala! Este periodo de tiempo debe ser el tema favorito de la señora Candela. Ella pone toda su alma en la clase. Y no solo eso. Oh, ¿qué es eso? ¿Escupe? La gigante ni siquiera piensa en frenar. No solo está lloviendo. Está lloviendo a cántaros. Tenemos que conseguir nuestros paraguas. Nota. Traer un impermeable para la próxima clase de la señora Candela. Como los estudiantes, los maestros no siempre recuerdan sus horarios. ¿En qué salón de clase será la próxima clase de la señora Penny? No puedo ver nada. ¿A quién se le ocurrió la idea de colgar información importante tan alto? Espera, ¿qué fue eso? Los estudiantes no solo no notan a la profesora. Piensan que es un mueble. Oh, no. ¿Qué está pasando? Oye, mueve tu chaqueta. Pero nadie escucha a la pequeña profesora. La ropa llega de todas partes. Candela finalmente aparece en el guardarropa. Definitivamente ayudará. Hola. Sí, tengo dos clases más. Espera un minuto. ¿Qué es esto? Los estudiantes aquí no son tan inteligentes. Creen que la mano de Candela es un perchero. Esto es invignante. ¿Por qué no pueden poner todo donde se supone que debe ir? Oye, colega, ¿eso es tan malo? Hay otro. Mueble. Aunque es un poco extraño. Lo que sea. Los estudiantes no pueden acostumbrarse a la clase de Penny. Nunca se sabe si la profesora ya está en clase o no. Oye, préstame atención. Pero llamar la atención de los estudiantes es la mitad de la batalla. Todavía tiene que explicarlas el material. Y preferiblemente en la pizarra. Pero la pequeña maestra no puede alcanzarlo. ¡Ja! La clase no va a funcionar hoy. Penny está molesta y envía a Brandon fuera del aula. La clase continúa cuando el alumno trae una escalera de mano. ¿Alguien más quiere reír? No, entonces escuchen. La señora Candela no tiene problemas para llegar a la pizarra. Pero tampoco la hace sentir más cómoda. Tiene que inclinarse para escribir. ¿Por qué no enseña gramática? Ella sería un gran ciclo de interrogación. Oh, esos bromistas. Sin embargo, no puedes bromear con la maestra alta. Tú y tú vengan aquí. La profesora alta pone a Carrie sobre los hombros de su compañero y le pide que sostenga la pizarra al nivel correcto. Eso es mejor. La clase finalmente ha terminado. Parece que esta es una clase que los estudiantes recordarán por el resto de sus vidas. Todos los caminos conducen a la cafetería. Aquí es donde puedes comer y aprender cómo actúan los maestros en un ambiente informal. El director es muy serio. Lleva media hora eligiendo su almuerzo. Y Penny no está atenta. Pero su colega alta le mostrará lo que pasó. Estás un poco distraída. La pequeña profesora se limpia rápidamente y se mete de nuevo en problemas de inmediato. Señora Penny, ¿qué cree que está haciendo? La falta de respeto por su ropa perfecta es impactante. Oh no, esto es un fracaso. ¿Confundir el dobladillo de la camisa del director con una servilleta? Es demasiado. El mostrador de postres es el favorito de los estudiantes. Siempre está lleno de gente. Es bueno que la señora Candela no tenga que presionar a nadie. Vaya, puede conseguir todo lo que necesite. Puedes apostar que puede. Con esos brazos largos. Hmm, esa es una gran solución para no sostener la bandeja en el aire. Desde su altura, no puede ver que está a punto de terminar su almuerzo e ir a su clase. Vaya, bueno, los accidentes ocurren. Brandon, disfruta tu comida. Gracias, señora Penny. Y gracias, señora Candela. Son tan diferentes. Las pruebas te ayudan a aprender mejor. Penny está entregando exámenes a sus alumnos. ¿Por qué hoy? Todo estaba bien. A nadie le gustan las pruebas. Sin embargo, no es tan malo con la maestra pequeña. Psst, parece que la señora Penny se ha ido. Podemos hacer trampa. Teléfonos, hojas de trucos, libros de texto, lo haremos. Una cosa con la que los chicos no contaban era que la señora Penny no era tan dulce como parecía. Vaya, ¿qué haces aquí? Oh, no. Realmente he estado en el salón de clases todo el tiempo, pero nadie se dio cuenta. Si no quieres estudiar, espera que vuelvas a realizar el examen. Pero mientras tanto, obtienes una F. Una F enorme. ¡Qué sorpresa tan desagradable! ¿Cómo consiguió esa nota en primer lugar? La señora Candela también le está dando una prueba a los estudiantes. ¿Otra prueba? ¿Cuántas tenemos que hacer? Pero esta clase tiene algunos de los mejores tramposos del mundo. Vaya, el cuaderno se cayó. De eso vamos a copiar. Jack tiene su propio método. Una hoja de trucos en su bolígrafo. Pero no puedes relajarte. La señora Candela sospecha algo. Los estudiantes se deshacen inmediatamente de la evidencia. Pero Brandon no es tímido. ¿Fórmulas en el zapato? ¿Brandon, eres tan creativo? Oh no, señora Candela, no es lo que piensas. Lo siento, no puedes engañar al profesor. Un poco de F para el método más creativo de hacer trampa. Nos vemos de nuevo en la próxima prueba. Oh, oh, definitivamente hoy no es su día. Se acerca el premio al maestro del año y los maestros deben lucir lo mejor posible. Candela y Penny están buscando el atuendo adecuado. Demasiado brillante, demasiado revelador. También, mmm, este vestido parece estar bien. Oh, hola, colega. ¿Y la fiesta con vestidos a juego? ¿Por qué no buscan otra cosa? Menos mal que este atuendo no le queda bien a ninguna de las profesoras. Es demasiado largo. Sí, y es demasiado corto para mí. Tendremos que encontrar algo más. La ceremonia de premiación va muy bien. Los estudiantes pasan el rato y se divierten. Aquí está el director subiendo al escenario para anunciar a los ganadores. Él llama a Candela. ¡Wow! El vestido es precioso. ¡Wow! Penny también se ve hermosa. Su look es perfecto. ¡Felicidades, colegas! Las flores siempre son bonitas. Especialmente cuando son tan hermosas y largas. Son solo rosas. Pero las manos de la señora Penny parecen enormes. La señora Candela, por el contrario, hace que un ramo ordinario parezca una pequeña decoración. Sí, es hora de que los alumnos felicitan a las profesoras por su merecido premio. ¿A quién le importa si el profesor es alto o bajo? Siempre que sean inteligentes. Y la altura no importa en absoluto. Y ahora bailemos. ¿Te gustaron nuestras historias sobre maestros altos y bajos? ¿Cuál es el nombre de tu profesor favorito? Dinos en los comentarios. Dale me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de presionar el botón de campana. No te pierdas nuevos videos sobre diferentes tipos de profesores en Troom Troom.